La designación de Monseñor Luis José Rueda como cardenal es un premio para el país e indica que el Santo Papa está constituyendo el colegio cardenalicio, por eso el último llamado a 21 obispos del mundo. Los prelados eran un organismo consultor, explica el obispo de San Gil. Con la designación de Monseñor Luis José como cardenal hay nuevamente una mirada de confianza en la Iglesia colombiana, una mirada de confianza en el Episcopado colombiano, también lo hay. Por supuesto al ser el cardenal con una edad relativamente joven formará parte de algunos de los organismos de la Santa Sede y tendrá también la función que tiene todo el colegio cardenalicio de ser un grupo consultor de primera mano del Papa cuando el Papa los convoque. Agrega Monseñor que el obispo Luis José Rueda participará en la escogencia de un nuevo Papa si la Iglesia lo requiere e insiste en el acto de confianza depositado por el Santo Padre a la Iglesia de Colombia. Así pues que es nuevamente un acto de confianza en el Episcopado colombiano, en la Iglesia colombiana. Aquí en San Gil lo hemos vivido con profunda alegría porque se trata de un hijo de esta diócesis, un hijo de este municipio. Como él mismo lo ha expresado, lo asume con una enorme responsabilidad y con una enorme sencillez. El Papa sigue conformando el colegio cardenalicio, el número de electores requeridos para cuando se convoque un nuevo conclave y Monseñor Luis José formará parte ya de esto. Estamos con una gran expectativa por la celebración que se va a tener en Roma el 30 de septiembre, que es una celebración verdaderamente hermosa. Y como el Papa mismo lo dijo, los cardenales han sido escogidos de todos los lugares del mundo, mostrando efectivamente la universalidad que tiene la Iglesia.